¿Cuáles son los desafíos a mediano y largo plazo para apoyar a los niños y a los profesores? En su proceso de aprendizaje y enseñanza y como también quizás de una manera un poco más ambiciosa como pensar la escuela a la luz de un montón de redefiniciones que ofrece el mundo tecnológico. Dado que la agenda de educación y tecnología es tremendamente vasta y amplia y hay mucha gente en otras partes del mundo haciendo investigación en este tema, nos pareció que era importante establecer una agenda prioritaria y para eso se identificaron cinco líneas temáticas. Nuevas formas de enseñar y aprender, logros ampliados en el aprendizaje, los docentes en la era digital, cultura digital más allá de la escuela y pensar plataformas y recursos educativos. Estas son líneas que no se pueden combinar entre ellas, son líneas tremendamente multidisciplinarias. Y lo que dijimos fue, bajo esas líneas que se abren preguntas y campos de exploración de distintos campos del conocimiento, vamos a utilizar tres ejes de investigación centrales. Una que son investigaciones comparadas o benchmarking, investigaciones prospectivas o foresight, y la tercera que es analíticas de datos, para utilizar todos estos datos que están hoy día disponibles y convertirlos en información que ayuda a la toma de decisiones. Yo creo que hoy día, en corto plazo, el gran desafío es consolidar redes de investigación con los equipos que están en el país haciendo estudios, idealmente también los equipos que están en la región, y a mediano plazo yo creo que hay una oportunidad importante en utilizar esta experiencia de Ceibal, que se haga un observatorio de estas experiencias y que pueda servir también en otros países para que se haga investigación acá, se haga aprendizaje de lo que se desarrolla acá y alguna suerte de transferencia de conocimiento. El hecho de que Ceibal lleva muchos más años que otros países permite que haya una madurez acá con respecto a la incorporación de plataformas, políticas de enseñanza y tecnología, que es una oportunidad vital para otros países que están explorándose, acercarse a esto, o están pensando en maneras más flexibles, creo que esta es una oportunidad fundamental para acercarse, hacer investigación, compartir datos, intercambiar experiencias, etc.